Tengo hambre, hay que comer En realidad yo no quería decirlo, pero ni siquiera he desayunado ¡Quieres un dragón! ¡Deliciosos tallarines, señor Inés! ¡Usted tiene una mano de ángel! Disculpe, ¿nos podría traer más comidas? ¡No! ¡Sabe delicioso! Eso quiere decir que no está de mal humor ¡Qué delicia! ¡Más comida, por favor! ¡Qué delicia! ¡Qué ganas de ser una rata! ¡Más comida! ¡Oh! ¡La media parrilla! ¡Me voy a tener que soltar el cinturón! ¡Oh! ¡Oh! Oye, déjame usarlo un rato, ¿sí? ¡No! ¡Ay! ¡Más de pulpo estás cosito! ¡No dirás cómo me lo termino! ¡No! ¡Comparte! ¡Dame, la chiro, probártela! ¡Esta será sobre mi belleza! ¡Ya! ¡Ah! ¿Pa... ¿Papa? ¿Qué te pasó? Uuuups ¿Cómo te atreves, insecto? Vegetta, por favor, tranquilízate Papá, mejor vámonos de aquí Ay, ¿qué es eso de irnos? Lo siento mucho, no quisimos causar ningún problema a Dios ¿Qué error tienen una toalla?